¡Suscríbete al canal! El de vitamina A5 y el orbe maldito también lo tengo puesto. Si no sale, pues yo creo que triunfaríamos bastante. Stemcell. No me convence mucho Stemcell. Vale, esto me gusta. ¿Podemos robar en Grydier? No, no funciona. Lo de robar en Grydier no funciona, tío. ¿Merecería la pena entrar aquí? Gastando el corazón que acabamos de conseguir. Yo creo que sí, ¿no? ¿Dinero o algo? A ver, vamos a hacer una cosa. Es guardar esto. Vamos a poner... Vamos a bloquear la puerta. ¿Hay alguna sinergia con esto? Vale. Venid aquí. No, pero acercados arriba. Algo ha reventado ahí, ¿eh? Tío, no estoy aprovechando para nada el bufo. Bueno, los retrasados estos, ¿vale? Esto lo ponemos por ahí para que vaya cagando moscas, que me ayuden. Creo que no es tan malo Blue Baby en Grydier, ¿eh? Tienes muchas herramientas. ¿Veis? Tienes muchas herramientas para poder hacer daño masivo. No es tan malo. Soy muy hater, yo creo yo, de Blue Baby, ¿eh? Igual soy un poco hater. Vale, vamos a poner esto aquí otra vez. Esto lo vamos a guardar. Bueno, 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 bueno. Ese salto ha sido muy raro, ¿eh? Para, por favor. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¿Quieres parar? ¡Madre de Dios! Vale. Me muero. Lo he tirado mal. Toma. Vale, he perdido toda la vida, ¿eh? No puedo ir a por demonios. Si me llevo esto... No me renta, ¿no, PhD? No me renta nada, yo creo. ¿Penique chupado me puede ayudar? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Ves Faith? Al principio de cada piso... Nada, me voy a dar el pinique chupado por si me pegan, ¿eh? La píldora esta tampoco me vale. Podríamos romper esta cosa. ¿Vale? Esto podemos hacer una pequeña cadena, yo creo. ¿Por qué me ha pegado a mí, tío? That juice Es un poco riesgo llevarnos eso, ¿no? Incrementa mucho la suerte ¿Tenemos algún modificador? Es que no tenemos ningún modificador Me llevo vida, sin más Nada, voy a armar esto Vale, me piro Uff, no he podido sacar más partidos de este piso, ¿eh? He sacado todo lo que he podido ¿Qué pasa? Ah, el void Explosivo, la llave Ah, qué malas he tirado Vale, pues posiblemente me lleve void, ¿eh? Es un buen ítem Esto no está mal Correr un poquito más Y no tengo cacas Ni tengo nada, ¿no? Bueno A ver, tengo buen daño No tengo tier delay Pero creo que me las puedo apañar Poco a poco, ¿eh? Ahí Vale Como carrilean las cacas verdes, ¿eh? O sea, el veneno No Uff Ay, la mosquilla, tío Bueno, no pasa nada Estamos bien Uff, la caca sagrada Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a poner esto aquí Y la holy caca Ahí Esto es una locura, ¿eh? Lo de la caca con el este es una locura, tío A ver Va a esperar a que se acerque un poco Streaming de locura, ¿eh? Estos muertos, pisados ¡Ole! Vale Vamos a tirar esto por aquí ¡Qué pedazo de habitación! Pero me tengo que llevar sacred heart Duele, ¿eh? Dejar todo lo demás Joder Joder Muere, coño Vale No estaba mal Si conseguimos ese combo otra vez En cada piso Es que es free win, ¿no? Vale, me tengo que llevar void Por cojones Me tengo que llevar void De aquí ya no quiero nada La llave Bueno, espérate Ah, qué pena Habría estado bien, ¿no? Que me diera dinero Para comprarme la latchkey Que me da dos llaves Un corazón Probería de disparar un látigo Ah, este es el de los que están en En Mausoleo Y útero Y demás, ¿no? Puede Puede coger ítens Claro, con cinco de suerte Qué chulada Somos los tontos estos que están en corpse ¿Sabes? Los del látigo Qué chulo, tío Bastante guay Bastante chulo, ¿eh? Este objeto me gusta Este es de Derrote en collection Creo que era El ítem Vale Blood Cloth Me lo voy a comer Velocidad y rango No está nada mal La jeringuilla No me arriesgo con la jeringuilla Yo creo, ¿eh? Uf, no sé si arriesgarme con la jeringuilla Esto lo voy a coger, por supuesto Venas varicosas me las voy a comer también Qué asco de ítem Uf, malísimo Y... Necesito Esto lo podemos guardar Esto es una caca de muy mala No sé cuánto Esto podemos utilizarlo Pero me gustaría poder utilizar las cacas Esto Me gustaría poder utilizar esto Espérate, creo que voy a romper ¡No! ¿En serio no me ha dado nada? Muertos pisoteados Vale Está guapísimo el látigo, ¿eh? Está súper guapo, tío Cuidado que me explota Cuidado que me explota Ahí está Hostia, pero pega muchísimo también, ¿no? Genier Tonto que Vale, eh... Bueno Vamos a activar esto Un par de latigazos, un par de latigazos Vale, esto por aquí La caca esta La caca de piedra todavía no sé muy bien para qué utilizarla Supongo que para bloquear proyectiles y poco más, ¿no? Qué mal lo he tirado Y aún así funciona, ¿no? El veneno Qué guay Cerdo Hostia, me está lagueando mucho, ¿eh? Voy a tener que quitar algún que otro mod, ¿eh? Pues me está lagueando un montón Vale Full mapping no me vale nada, por supuesto El Grial sí Y aquí podemos matar a este tío Qué hostias pego, chaval Qué hostias pego, chaval De unas varicosas me ha dado velocidad y suerte Bueno, la suerte está bien Voy a gastarme todo aquí ¿Qué es esto? Corazón y medio ¿Esto es corazón y medio? Una vez por piso Al recibir daño Creas una mosquita, ¿no? Que te da invencibilidad Y te da invencibilidad Hace aparecer cinco Cuando entras en una sala de ángel Crea un wisp Cuando le das money o dinero a un vegar Esencia de Beth No es malo, ¿no? Pero el perica chupado me va a rentar más, yo creo Uno Y otro Prefiero llevarme todo eso en vida Eh, momento, había dinero Pero ahora puedo entrar aquí Vale, estupendo, tío De haber sabido que es perks Me lo guardo para Gridier Pero claro ¿Cómo saberlo? Eh, va muy bien esta run, eh Va muy, muy, muy bien El latigo este me encanta Vale, booster pack Me lo voy a comer también Todo lo que no necesite realmente Me lo como Amalgama me gustaría llevármelo Amalgama me dará Tengo transformación Creo que es Serafín, ¿no? Grial de Serafín Rottengut No está mal Rottengut No lo he probado del todo a Rottengut Dinero Mira, todas las transformaciones Y este señor Tremenda explosión, mi hermano Esto lo guardamos aquí Y vamos a poner una KK de esta aquí Otra KK de esta aquí Lo conectamos Y aquí también ¿Vale? Ay, los FPS Ay, los FPS Tío Voy a tener que desactivar mods Porque esto es injugable Loco Es bastante injugable, ¿no? Así Es muy injugable esto Pero si no tengo nada puesto Solo tengo puesto el Creep Pero es hoy, ¿eh? Otras veces no se me laguea tanto Qué raro, tío Pero si no tengo nada en pantalla Qué raro, ¿verdad? El super lag este que me está dando, tío Vale, por favor Quiero salir de aquí ¿Sabes el problema? Que tengo que hacer la siguiente oleada también Quita muchísimo el látigo, ¿eh? Parece que está en cámara lenta, coño Parece que está en cámara lenta Por Dios ¿Qué pasa? Este pedazo de slow Esto no es normal Si cada vez va peor Cada vez va peor, tío Gente, siento mucho que vaya tan mal De verdad, no sé lo que es Pero si tengo un montón de mods Y nunca me ha dado problemas ¿Cuál puede ser el mod Que me ha dado problemas, tío? El único que he instalado Hoy Fue el Cursed Orb Pero no creo que el Cursed Orb Sea el problema Ataco velocidad de vértigo, ¿eh? Por Dios Por Dios, muérete ya Quiero salir de esta sala Por Dios Quiero salir de aquí Puff Que mal, tío Que mal Vale, espérate que me como esto Tier Delay Gracias Un poquito de Tier Delay Me hacía falta ¿Y esto qué es? Cubo de Rot Orbita el relato del jugador De forma aleatoria Hace teleports Envenenar por contacto Bloquear proyectiles No sé si llame Rotten Good Rotten Good va a ser un problema Yo creo Porque Rotten Good va a llenar La sala de cosas ¿Qué es esto? Restraining Order Borra al primer enemigo Que te daña en cada piso ¿Alguien acaba de pensar En Jacob y Esau? Erases the first enemy That damaged you Each floor Este objeto es una barbaridad De locura Esto es una locura Este item Hay que me quedé sin llevar Para poder entrar aquí Soy imbécil Creo que soy bastante imbécil Podemos hacer esto No hay dinero Pues vale Me quedé sin entrar A la sala del tesoro Pero bueno No entiendo lo del lag Lo del lag Esto me está Cabreando un poco Vale Esto va a ser una locura Esto va a ser una locura Me la llevo Esto va a ser muy loco ¿No? Speed up Ah Tenía corazón dorado No me había dado cuenta Podría haberlo hecho Con el piso de arriba Podría haberlo utilizado Con el piso de arriba Chicos ¿Qué haces, Gerier? Cojonudo, la verdad Dibujo de Guppy O sea, estamos a uno de Guppy Entre el dibujo y la amalgama Maravilloso 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 Me gustaría llevarme rango Yo creo El Skullback Me voy a llevar Skullback Con Potato Pillar No, pero Potato Pillar No funciona con los corazones azules ¿Verdad? Potato Pillar no funciona Con corazones azules Si no me equivoco Eh, tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Hay demasiados enemigos Hay demasiados enemigos Socorro Bueno, puedes dejar de salir Estas que explotan ¿Otra vez estos? Vale, parece que no ha sido La mejor de las ideas Llevarme Las bombas No hay nada aquí, ¿no? No Papar Porra Posa Eh No, va a ser re-roll, tío Esto me da un corazón de alma Esto me da corazones de alma Rango Tier Hake Me voy a llevar esto Palillos Y así Y así Y a tomar por el culo, ¿no, chicos? Está guapo El mini roten ese Está guapísimo, ¿eh? Para, para ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, eh Volar No vale para nada Va de retro tampoco Mostránse Pero aquí puedo hacer ¡Pum! Y no llevarme una puta mierda ¡No! No quería romperlo Pero bueno Me han dado velocidad y rango Qué porquería Vale, aquí Uno Y una llave Vale A ver, yo creo que pasarnos Lo pasamos, ¿no? Muy mal tendría que hacer Gridier, yo creo Ay, coño Que no hay más No hay más No hay más tesoros Tira perfecta Vale ¿Zetas tenemos alguna? No tenemos ninguna zeta, ¿no? No vale la pena coger esto Bueno, vale la pena Porque tiraríamos muchas bombas Menos 10% Perdiremos 2, 3 Perdiremos 4 de daño, ¿eh? Igual renta llevarnos esto La garrapata No estaría mal tampoco Nada, paso Vale Esto me está poniendo Eso me pone Cachonete No me hagas de nada ¡Coño! 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 No, las manos no Buena Jair ¿Qué queda por ahí? Una arañica Uf Cabrón Dame tiempo a reaccionar, ¿no? Vale ¿Dónde es el divorcio? No vale para mucho Fall goods A ver si encuentro uno de alma Oh, hay aquí Beard right no me interesa mucho Pero Mr. Dolly habría estado bien Y poder llevárselo Venga ya a manos, en serio Algo bueno, por favor Sacred Orb ¿A estas alturas? No me vale para nada, eh Sacred Orb ¿A estas alturas? Cuando ya no hay ítems La madre que me parió Ojo Te despedirías de dinero, que rico Maravilloso, esto es un corazoncito más Vale, estupendo Y voy a abrir aquí Porque a veces puedes soltar una moneda, ¿sabes? Vale, no está mal Voy con bastante vida Pero... Cuidado No me caes bien, monstruo Este combate va a ser difícil por la armadura, eh Pero Rottengut me bloquea proyectiles Sí Joder, cabrón Puede ser un combate lento esto, eh Bueno, qué prisa hay ¿No? Lo bueno es que Rottengut lo atrae todo el rato Y también atrae mis bombas, ¿sabes? O sea, es difícil fallar Si mato esta fase La segunda es más fácil Me da igual lo que se cure No me gusta que se vuelva rápido Que se cure me da igual Pero que se vuelva más rápido Sí que me toca los cojones Bueno Vale, esto va a ser una putada Joder Joder Qué pesado, tío No les vi Claro Cuatro hits, eh Es lo que me queda Vale Esta fase debería ser más sencilla Y esta creo que no quita un corazón entero, eh Hay que tener cuidado aquí Es con eso Vale, pero no quita un corazón entero con cada hit como el anterior Coño, quita Ahí, ahí Quédate ahí Spameando eso Que no me molesta Putas lenguas de piedra, tío Qué rotas están Ay, por favor Qué falso todo Qué asco Diemperor invertida Qué asco de vos, coño Bueno, ya está Blue baby terminado ¿Tendrías que me cargo el cofre? Estoy pegando, eh Como el látigo Toma Ha estado graciosete, eh Ha estado graciosete Blue baby Terminado Don, 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 don No, queda Lázaro Don, 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 don Queda Nos queda Forgotten a ser modder Tainted Lázaro Don Y Tainted Jacob Pero bueno, espero que os haya gustado la run Tenéis el mod de De la Cursed Orb Lo tenéis en Discord Y también el de Las vitaminas Creo que también lo tenéis en Discord Y poco más El de Rotten Collection También lo pondré Y ya está Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Chaito ¡Chaita! Gracias por ver el video.